¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa del Amateur League UCCG Copa G1 y Copa El Manaba Express en el torneo abierto. Bueno, llegamos al final del torneo Over 30. Tenemos un equipo nuevo, totalmente amateur, el equipo de Cacao FC, campeón de la Amateur League Over 30, mi querido Kayser. Sí, así es Fred Kayser. Buenas noches. Saludamos a nuestros amigos televidentes. Bienvenidos al programa de la Amateur League. Hay un nuevo campeón y se trata del cuadro de Cacao. Sí, una campaña fenomenal, una campaña que pasó con grandes encuentros y que lo vamos acá a repasar por la señal de UCCG Televisión. Bienvenidos y disfrutemos lo que fue esta transmisión en vivo el día sábado acá en las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y también en vía internet con la gente del canal del fútbol. La mitad versus el cuadro de Cacao. Vemos la llegada de lo que fue los equipos, cómo fue esta previa a Fred y a nuestros amigos televidentes donde hasta ese instante la gente venía siguiendo en redes sociales el trabajo que estaba haciendo la gente de Cacao. Felicitaciones. Lo ganaron también en esa vía por el tema de redes sociales. Subían cada entrenamiento, subían la parte táctica, la parte técnica. Así que fue increíble. Y ahora también los gente de la mitad que no se quedó atrás, organizados también al momento de llegar al campus de la Universidad Católica. Ambos equipos muy bien organizados, merecedores de estar en esta final. Hubo mucha expectativa, mucho compromiso, mucha organización de parte de ellos. Durante toda la semana estuvimos planeando con ambos equipos cómo iba a ser toda la fiesta, ¿no? Desde el momento en que tenían que llegar hasta el momento que tenían que luego ya disputar la final. La verdad, ambos equipos colaboraron muchísimo para que esto se pueda dar de la mejor manera. Y ahí ven en sus pantallas el trofeo que se lo terminó llevando el cuadro de Cacao. Un día sábado con una temperatura muy alta, pero que hay que felicitar. Hay que felicitar a los equipos porque dieron el 100%. Demostraron un nivel muy alto para la final. Ya los equipos saliendo al terreno de juego. Donde el primer tiempo, Fred y a nuestros amigos televidentes, al menos a título personal, el primer tiempo fue muy... Se estaban conociendo. Fue de examinar al rival. Fue de hacer un ADN de cada uno, pero fue interesante solo en el primer tiempo. Segundo tiempo, otra historia completamente. Así es. Bueno, aquí ya vemos a los equipos que estaban ya saludándose listos para disputar el partido. Cada uno salía con su pancarta de apoyo a sus seres queridos. Algunos no están, otros quizás un poquito indispuestos de salud, pero ellos haciéndole el homenaje a toda su gente para que incluso sea algo de motivación para ellos y poder ganar esta final en nombre de ellos. Ya lo escuchan allí, lo que fue el arranque del compromiso. Saludaban a Anselmo Cuero, igual Carranza. Un partido a la larga, Fred, que trajo polémicas. Lo vamos a estar repasando acá en este programa especial donde Cacao se proclamó campeón de la Amateur League UCSG Clausora 2021. Algo que quiero destacar, el orden de ambas instituciones, con su respectiva gente, con el personal que los acompañó, que los apoyó, fue muy interesante. Fue muy, pero muy interesante este proceso y eso yo tengo que aplaudirlo porque de los errores se aprenden. De los errores se aprenden. Y ya analizando lo que es el tema de las imágenes, el compacto, ya veían cómo Cacao se estaba metiendo constantemente en el partido. Tuvo varias oportunidades sobre el arco que defendió Morante, que luego te comento, Fred, cuando terminó el partido, cuando ya se acabó todo. Me dijo, me estudiaron muy bien en los penales. Me estudiaron muy bien en los penales. Morante habló conmigo y tuvimos esa oportunidad. Acá esta creo yo que fue la única en que el cuadro de la mitad pudo haber hecho una diferencia. Pero Jacinto, este señor, el hombre de la camiseta por dentro, nunca se quitó la camiseta en todo el partido. Muy buena defensa que tiene el cuadro de Cacao. Y acá, otra más donde Mayorga también se convertía en figura. Así es. Hubieron algunas jugadas, como tú dices, un poco polémicas. Algunas, y bueno, ya las vamos a tratar. Por ahí hubo una mano en algún momento de gente de Cacao, pero que no fue penal. Esta aquí creo que es, justamente. Mayorga es quien rechaza y le cae la bola al jugador, al defensor de Cacao. Entonces, obviamente, no hay ningún penal porque la pelota le cae a él. O sea, él no está metiendo la mano, la bola no va hacia el arco, la bola está saliendo y le queda directamente al arquero. Y a su misma gente. Eso se lo consultó con Bayron Moreno y con algunos árbitros más. Entonces, está más que descartado que esa situación fue... Ya, esto es milimétrico. Esto es milimétrico. También tuve la oportunidad de conversar y mostrar este gol. Me dicen, es muy apretada la jugada. Pero muy apretada. Aquí, o sea, en esta imagen, con la imagen no se puede apreciar muy bien, la verdad. Pero sí... Esta fue la única, la más apretada. La más apretada del partido. En polémicas, tanto a los seguidores de la mitad, muchachos de la mitad, créanme, tuvieron oportunidades. Acá Caicedo que no pudo cerrar la pinza y fue lamentable que no pudieron aprovechar este tipo de oportunidades. Aquí veíamos el gol de Viteri, de Cacao. Una mala salida, a mi parecer, del arquero de la mitad. Y Viteri prácticamente le cae la pelota en la cabeza. Y él la supo dirigir bien, ¿no? O sea, tú sabes que un delantero se le lanza por si te llega la bola y tú haces igual el gesto, la acción de tratar de dirigir el balón, ¿no? Entonces, la bola le cayó y estuvo muy bien para dirigirla adentro del árbol. Bueno, el análisis que realiza Fred, porque si te das cuenta también, hay la celebración a lo Edwin Tenorio. Me recuerdo mucho la celebración de Edwin Tenorio. Sí, es morante. Se queda morante aquí, ni siquiera a los defensas, nadie. Pero, ¿sabes qué es lo que más me gustó de esto? Inmediatamente, respuesta. Tuvo de todo esta final. Créanme que tuvo de todo. Tú cantaste el gol aquí, pero fue una mano penal. En la desesperación, el jugador de Cacao mete la mano a los Luchitos Suárez. A los Luchitos Suárez y le sirvió, porque la pudo tapar Mayorga luego, ¿no? Creo que es el instinto de cada jugador tratar de evitar que entren los goles como sea. Y ahí aplaudo también al equipo de producción de UCSG Televisión. Tenemos la reacción del jugador cuando lo expulsan y cuando tapa el penal Mayorga, lo enfocan a él y empieza a saltar la alegría. Mayorga se convierte en figura en ese instante. En esta jugada, para mí, Mayorga se adelanta mucho. Mira, más o menos. Creo que da uno o dos pasos. Yo creía que esto es discutible, porque se supone que el arquero puede lanzarse para adelante, pero no puede dar, creo que, ni un paso. Y acá llega el hombre que pasó todo el partido allí, dándole, dándole, siendo constante. Sarango. Muy eufóricas todas las dos celebraciones, ¿no? Tanto la gente de Cacao como la gente de la mitad, bien celebradas, la verdad, ha tenido muchísimo gusto. En ese caso es diferente, ok, y fue el gol, ya te metes a la cancha, pero la gente enseguida ubicó su puesto otra vez, se quedó tranquilo. La verdad, el público se comportó muy bien. Yo tenía un poco mis dudas, porque es difícil controlar a tu hinchada, ¿no? Pero tanto la gente de Cacao como la gente de la mitad estuvieron a la altura, se comportaron, estuvieron bien educados. Fueron dos grandes goles en esta final, dos grandes goles. Muy emocionantes. O sea, el partido estaba, ya creo que minuto 22, minuto 23, iban 0-0. Y en esa cantidad de minutos, si hay 7 minutos, se dan dos goles súper importantes que le cambió toda la historia al partido, ¿no? La emoción, sobre todo. Y acá, Cleo Bracardo me decía, pasan los penales. Y yo decía, y en el premio lo dije también, la mitad tiene un portero como Morante que es muy hábil. Y lo vemos arriba de Neira que marcaba la primera para, muy tranquilo, ¿no? Muy confiado a patear el penal. Y sin mucha distancia. O sea, las cosas que tiene que hacer. Nervios de acero para patear ese penal. Este es Castro, si no me equivoco. Gómez. Gómez, perdón. Tengo aquí a Gómez. Sabes que en ese instante, yo le pedía disculpas también a la gente de la mitad, algún infartado por ahí cuando dice que la votó. Porque había una ilusión, desde arriba lo vemos, y acá. Y piensas que... Ah, claro, porque es un hueco justo en la... Entonces yo dije, la votó. Entonces Cleo Bracardo me dice, no, 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 mira la malla y termina adentro la pelota. Por eso le decía a la gente, mil disculpas, un infartado con la gente de la mitad, sí fue gol. Este es Darío Mesa. Un saludo especial para Cleo Bracardo, que estuvo acompañándonos en la transmisión. Un profesional del fútbol y también ya del comentarismo deportivo, por decirlo así. No sé si expliqué el término adecuado, pero estuvo apoyándonos de la mejor manera y fue muy importante su aporte y sus comentarios también. Castro, acá marcando. Hasta allí todo bien. Y le voy a plantear una pregunta, Fret. ¿Por qué de arranque no van los de mayor experiencia? ¿Por qué de arranque no van los de mayor experiencia? Quizás dejan, bueno, me imagino que los dejan los de mayor experiencia para asegurar, pero eso no hemos dado cuenta que nos sirve. Muchos grandes cobradores de penales se han quedado al último y la han fallado. Más bien es la mayor responsabilidad. Quizás por eso también puede que los... Acá, acá se le dejan al final, ¿no? Jorge, el patrón. El patrón aquí se lució con la celebración. Quedó desde lo que fue el clásico con esa celebración. ¿Ah, sí? Claro. El sí. Sí. Aquí está buscando al patrón. El patrón que fue muy atento al cobrar el penal y lo ejecutó esa celebración fantástica. Lo estudiaron a Morante muy bien. Lo estudiaron y muy bien. Acá la sota del equipo de Cacao. Carranza. Carranza. Muy buena gestión también de Beto, así como de Junior, ¿no? Beto es jugador y a la vez dirigente. Una labor súper dura. Muy bien manejado, muy bien dirigido a todos sus muchachos. Luego a la Intenda cuando termina todo le preguntaron a Muchisio, ¿qué se sentía en insistente en patear los penales? ¿El nervio a mil? ¿Y cómo no va a ser el nervio a mil? Ahí lo veíamos a Sarango, quien marcaba también, quien fue quien marcó el empate, ¿no? Yo decía ahí, hay veces que cuando haces el gol del empate luego llegan los penales y te conviertes en villano. Claro. Para él no fue la ocasión. Muy buen partido, muy buen día para Sarango. Esto de aquí como que casi la adivina el arquero, ¿no? Figueroa, acá está, este es mi número, acá está el campeón, el número tres. Fosforito, Figueroa, ¿eh? Es un fosforito. Es temperamental, como cualquier jugador. Fosforito, Figueroa, ¿eh? Pero aquí, ¿sabes qué? Le pasa muy cerca de las manos al arquero, ¿verdad? Creo que hasta por abajo del brazo le pasa la... Y acá esto es lo que... Créame que logro explicarme, me pregunto y digo, ¿por qué Alex al último? ¿Por qué? Quizás yo decía, lo pongo tercero, segundo, pero ¿dónde de entrada? Y también es suerte, ¿no? Y acá se desata la locura, el fanatismo, el objetivo cumplido en todo este año. En un torneo muy complicado, en un torneo muy físico, en un torneo donde tienes que pasar varios obstáculos, varios equipos de gran nivel y lo pudo hacer. Yo quiero felicitar a la gente de Kakao por tremendo desempeño. Muchos dicen en algún momento, no, que el torneo con unos cuantos equipos y todo lo demás, y vemos que un equipo sin estrellas se lleva un título tan importante. Un equipo de guerreros, un equipo de jugadores que la pelean. Y esto también quiero aplaudir, Fred, en la coordinación de este evento. Qué lindo, qué lindo ver que los jugadores de la mitad también vieron cuando premiaron al equipo, estuvieron allí, vi muy pocos o casi nadie que no se quitó la medalla. Hay unos que ni siquiera van a recibir la medalla y listo. Aplaudo lo de la mitad, aplaudo. Muy bien. No, sí, todos los muchachos, ellos me decían, bueno, el fútbol es así, por ahí quizás la del Oxide, un poquito inconforme, pero saben que el fútbol es así, ¿no? Ellos dieron todo en la cancha, esto fue por una lotería, muy buenos, digamos así, es que para mí son unos ganadores, pero por decirlo de otra manera, muy buenos perdedores en el sentido de que quedaron vicecampeones, porque no perdieron el partido en los penales, fue una lotería y bueno, recibieron en la copa de vicecampeón, que igual llegar a la final de este tipo de torneos ya es un mérito bien grande. Bien, ahí lo vemos, al campeón el cuadro de Cacao, y qué le parece si vamos con declaraciones de protagonista, porque fue una fiesta que se vivió acá en el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Los Campeones, Los Campeones Cacao. Equipos muy competitivos y creo que hoy ganó una familia, que eso es lo más importante, dentro de la parte de ser compañeros y jugadores de fútbol, nos consideramos todos una familia y eso es lo importante para conseguir los objetivos. Creo que igual fue una campaña bastante regular, al menos de mi parte, en todo el torneo se recibieron solamente tres goles, incluyendo el de hoy, entonces, más bien, agradecer a todo el equipo, porque gracias a ellos y al esfuerzo de cada uno de nosotros, se ha conseguido el objetivo. Un rival sumamente durísimo, tiene jugadores de excelente nivel, jugadores ex futbolistas, pero estábamos convencidos de que realmente podíamos hacer un buen partido, de hecho lo mostramos y íbamos ganando. Por el bien del equipo, hoy, bueno, el capitán nuestro lo tuvimos que hacer en la banca por tratar de tácticamente jugar de una forma diferente a como la veníamos haciendo, y miren, nos resultó, nos fuimos a penales, pero creo que estuvo para nosotros, porque lo tuvimos, tú ya puedes ver los excelentes equipos que hay, con excelentísimos jugadores que tienen, así que es un nivel realmente competitivo y estamos demasiado felices por haber logrado el título. Esto no es el nombre, yo ya sabía que mi equipo venía con ganas y sabía que íbamos a campeonar, nunca perdí la fe. Una dedicatoria muy especial, ¿no?, la pancarta y obviamente que también es importante para ti. Sí, para mi esposa que me ve en casa, que recién salió de la quimio, y un beso para toda la gente que siempre nos sigue en cacao y gracias, esto es para ustedes. No lo voy a mentir, estaba nervioso, el gusto del penal que yo pateo se tira al lado que voy, pero lo pegué fuerte y no llegó, y ahora estamos celebrando con cacao, creo que nos merecemos esta victoria. La unión que tienen ellos, compartir con las familias, con los seres queridos, impartir, concentrarse, invertir tiempo, invertir dinero, apasionarse, yo creo que ha servido para que este grupo sea un puño de amigos y que se vea reflejado en la cancha. Adentro, afuera, como lo ves, vienen todas las familias, todos sus hijos, y hoy se reflejó ese apoyo desde afuera y lo pudimos entregar adentro. Bien, ahí lo veíamos a los campeones, Darío Meza, Mayorga, Alcapi, Figueroa, felicitaciones muchachos, son los mejores en el mejor torneo del fútbol amateur del país, la Amateur League Copa G1, también Copa El Manal Express, Fred, hemos llegado al final con una gran secuencia de goles de lo que fue toda esta final el día sábado. Así es, bueno, tengo entendido que vamos ahora a una pausa, y luego regresamos con más información del torneo abierto. ¡Gracias! Muy bien, estamos de vuelta con el programa de la Amateur League UCCG, Copa El Manal Express. Vamos a revisar ahora todo lo que se dio en el torneo abierto de la Amateur League UCCG. Bien, señores, el equipo de Cristo versus Mandela, Mandela que ha ganado nuevos seguidores, el señor Andrés Silva, cómo le encanta transmitir cuando se trata de Mandela. En esta oportunidad, una victoria donde el equipo de Cristo no pudo ser eficaz al momento de tener las oportunidades claras, como lo ven en pantalla. Acá, salvando al portero, este equipo de Cristo es un equipo rapidísimo. No me voy a cansar, no me voy a cansar de decirlo, muy, pero muy rápido. Pero, Mandela tiene esto, Mandela tiene esto. James Rodas, conocido jugador de Mandela, uno de sus referentes, ya ha jugado varios torneos. Aquí, bueno, había una, parecía que había un upside, ¿no? Y acá clarísima la definición. Y no solo tienen a este jugador, sino es que tienen jugadores como Brexo, al propio Banchón. Talín Aguilar, Álvarez, Proaño, Angulo, Montoya, Vera, Rosero. Mira, acá no llega en primera instancia el número 27, pero, ojo, aquí hay que tener calidad también para poder cerrar esa pinza. James Rodas, nuevamente, ponía ahí la segunda para el equipo de Mandela, que parece que ha encontrado en el torneo ideal, ¿no? Uy, bien está acá el portero. Mandela que, cada vez que tiene este tipo de compromiso, puede mostrar este nivel. Y no ha sido poco, ¿eh? No ha sido poco, no ha sido poco. Gran portero, Jorge Vera de Mandela. 2 por 0 la termina ganando, entonces, el cuadro de Mandela. En las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. León es Black versus León. León, que yo lo rectifico al momento, es el mejor equipo de este torneo. Es un equipo muy, pero muy sólido en todas sus líneas. Un equipo muy compacto. Bueno, aquí vemos el choque de los Leones. También hay equipos fuertes como Transmond, pero León definitivamente es candidato para ganar este torneo. Es uno de los equipos más fuertes. Y ya lo ha venido demostrando durante muchos partidos. Y también, Fred, y de los dirigentes que nos están escuchando, ¿qué destacar del cuadro de León? Que es un equipo muy rápido mentalmente. Lo golpean e inmediatamente tiene respuesta. Eso hace la diferencia en un equipo. Tiene capacidad de reacción, ¿no? Son muy experimentados los jugadores cuando es con algunos, que jugaban incluso en el Over 30. Y otros muchachos que se ven que tienen mucha capacidad, ¿no? A los chicos, por favor, aprendan de los errores también del Over 30 con este tipo de expulsiones. Jordi Gómez salía expulsado ahí. Y es uno de los jugadores goleadores que tiene este equipo. Sí, tienen que, bueno, tener un poquito de cabeza más fría. Son grandes jugadores, pero tienen que dominar todo, no solamente el balón. También tienen que dominar sus emociones. Ahí veíamos el gol de Ernesto Mina. Era la única, ¿no? Sí, era la única. Partido muy apretado, partido muy apretado. Los Leones Black también tienen aquí un equipazo. Me atrevería a decir que este equipo es mejor que el del Over 30. Son más jóvenes. Y le cuento que ese no es el portero original, ¿eh? Ese no es el portero de su puesto. Valencia tapó acá en Leones Black. José Valencia es el que tapó acá. Peniel versus Deportivo España. Partido que se da en la cancha, en las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Quil, siempre apoyando el fútbol amateur. Peniel que suma más victorias en esta oportunidad. Y ahora veo que el Club Deportivo España está mejorando. Sí, sí, sí. Que veíamos al jugador Barzola, que marcaba la primera para Deportivo España. Algunos refuerzos trajo el profe, el directivo de Deportivo España. Y se vio una mejor cara allá. A Deportivo España, lamentablemente, le habían metido algunas goleadas. Pero mira, contra un equipo súper fuerte, que es como Peniel, que está muy bien en la tabla, perdido por la mínima. Incluso, me atrevería a decir que Deportivo España dominó un poco más, ¿no? Acá, el penal, ¿para ti penal? Para mí, penal. Por ahí como que lo toca abajo, ¿no? Lo trastabillé un poco. Ahí veíamos a Luis Caicedo, que marcaba el empate para el equipo de Peniel. Un poquito inconforme estuvieron con el arbitraje los muchachos de Deportivo España. Pero bueno, ya se tomaron cartas en el asunto. Aquí nosotros escuchamos cualquier tipo de recomendación que nos tengan que dar para tratar de corregir. Oye, ¿y esta? Casi lo sorprenden al portero, ¿verdad? Qué buena esta de aquí. Oiga, ¿qué le pasa al portero ahí? Muy atento. Pero acá llega... Estos chicos, qué maravilla, ¿no? Luis Caicedo nuevamente. Oiga, y este es el que pone la voz de Amando, si saben, del equipo. Este es el que le hacen caso, pues. El que grita, el que pone a veces las palabras de amor para sus compañeros. Ahí estaba él. Hay que tener personalidad para aquello. Así es, ahí veíamos el triunfo de Peniel, dos tantos por uno, sobre Deportivo España. El cuadro de Familia versus Espartanos. Familia FC versus Espartanos. Aquí, mira, Familia también, un equipo que se ha recuperado, se reforzó. Y mira los resultados. Contra un Espartanos, que es un equipo de los más fuertes también del torneo. Para mí también, candidato mínimo, estar en los cuartos del final. Ahí veíamos la primera de Isaac Guerrero. Había más oportunidades. Es uno de los equipos con los uniformes más bonitos, creo yo. El de Espartanos. Sí, sí, me gusta muchísimo el uniforme. Muy bonito, muy bonito. Uy, acá casi le sale a los Lewandowski. Anderson Rangel, me parece que era... Oiga, mira el gol hoy de Lewandowski, allá en Kiev. Una locura. Tremendo lo que hizo hoy el polaco. Bueno, acá... Pero ya sabes que este equipo se parece más al Southampton. Carlos Falcone. Tiene un amigo Carlos Falcone en MLE. ¿Será familiar de él? Muy bien el portero ahí de Espartanos, Falcone. Otra oportunidad más. Bien, el portero acá también de familia. Luis Gutiérrez. Número 76. Ya los arqueros ya no te usan el 1, el 2, el 24. Y ahora es 76, 99. Está bien. ¡Qué golazo, ah! Golazo este de acá. Santiago Martínez. Muy buen gol. Hubiera sido digno de un buen relato, ¿no? De una buena... De primera, ¿no? Sí, mira, ve. Muy buen. Bombazo, nada que hacer para el portero. Golazo de Santiago Martínez de Espartanos. Pero esto no termina aquí. ¡Oh, lindo! ¡Claro que sí! Isaac Guerrero. Muy buena esa contratación. No lo había visto este jugador. La verdad, no sé si ya ha estado... ¿Este no pasó en algún momento por Mandela? No lo recuerdo. No lo recuerdo, pero... Se ve que hizo la diferencia este jugador, ¿no? A ver acá, en esta oportunidad. Ahí veíamos al equipo, al jugador... Uno puede decir, hay nivel. ¡Campas! Hay nivel, hay nivel, muchachos. Sí, bueno, ya vamos a revisar una situación que, la verdad, fue muy incómoda para todos este fin de semana, transmisión del segundo partido en vivo, que, la verdad, en lo personal, ahí me deja un muy mal sabor de boca, porque uno se esmera mucho en la planificación, en la organización con el canal, y no es justo que algunos equipos se lo tomen a la ligera como que esto fuera algo sin importancia. Ya vamos a hablar de eso, la verdad, es que ando bien molesto en ese sentido. Víctores, con la que... ¡Al fin ganamos, eh! ¡Al fin ganamos, muchachos! ¡Le han rezado todos los santos! ¡Perfecto! Parece que ha resultado efecto la charla del profe Dusan. Víctores contra la selección de la Universidad Católica. Este fue el último partido de... ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol este de acá! Gian Franco, me parece que es. Número 33. Démele, démele una beca, démele una beca a este chico. Si es que ya no la tiene. Por supuesto. O... Gian Franco, me parece que es. 50% de la materia más complicada que tenga. Bien. La Universidad... Cuando la Universidad Católica jugó contra Peniel, el problema fue... Peniel es un equipo físico también. Muy físico. Y también recordemos que la Universidad venía de jugar otro torneo. Sí. Entonces, acá... Y es lo que... Acá, y ojo, Víctores también tiene jugadores fuertes. Lo tienen al Venom ecuatoriano. Y ahí lo ven. Que justamente él es quien... Ahí está. Quien hacía el gol. Muy buen refuerzo ahí para el profesor Víctores. Del equipo de Víctores FC. Miguel Viveros. Aquí hubo un accidente, te cuento. Aquí el arquero sale herido, pero... Se choca contra su propio compañero, me parece. Bueno, esperemos que esté bien el muchacho. Tengo entendido que fueron puntos, pero... Pero todo se pudo solucionar. Veamos aquí el equipo de Víctores que seguía atacando a través de sus grandes jugadores. Ortiz, Olvera, Amendaño, Pesante, Rivera, Reina, Palma, Solano, Jaime, Ortiz... Uy, esto. Muy bien, el portero acá. Muy bien. El portero de Católica es este, ¿no? Muy bien, mire, mire eso. Oiga, señor productor, señor productor, desde ya le voy diciendo esa toma, préstemela, por favor. Juan García me parece que es. Oiga, qué lindo esa toma, eh. Número 9, ¿no? Sí, señor, número 9. Juan García ahí de Católica ponía el 2 a 1. Oiga, y se ha dado cuenta que cada vez que ingresa es un portero que no es dentro del equipo. Da 2, 3, 5 vueltas en el... Acaba, mire esta, muy bien. También la reacción del jugador. Oh, pero este es penal. No, pues es clarísimo. Pero es viveza también de viveros. Viveza de viveros. De uno se da la vuelta, ¿no? Claro. Por supuesto. Claro. Viveros va a haber experimentado. Policía es este... Sí, 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 sí. Miembro de la fuerza policial, el Spider-Man, el Venom, el Venom, el Venom. Spider-Man. Bueno, entonces el anterior no fue gol. No. El anterior no fue gol, pero fue de viveros mismo. Ahora sí, viveros aquí marcaba ya el... No le digo que viveros es el hombre más peligroso que tiene el cuadro de víctores. Y viveros ya quedó como goleador del torneo, pues con 13 goles o 15 goles me parece, ¿no? 15 goles. Porque es el que más goles ha hecho de todos los goleadores del torneo. Claro. En el torneo cuando fue la final entre Copa y Naranja Mecánica, por supuesto. Qué cantidad de goles que hizo. Así es. Él es el jugador que más goles tiene en todos los goleadores de la historia de la Maturlín. Ya en los siete torneos que llevamos. ¿Siete torneos, no? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Por ahí uno dice... Uy, acá ese golazo también acá. ¿Qué número es este? Nueve mismo me parece que es, ¿no? Ya García me parece que es. Sí. Muy bien. Bueno, vamos con la tabla de posiciones mejor. Gracias a todos los que están en Centendía y en sus hogares. Gracias. Tabla de posiciones del grupo A. León es primero con 18 puntos y 16 gol de diferencia. Una locura. Segundo es Peñiel con 12 puntos y más 2. Tercero es Spartanos con 10 y más 10. Cuarto es Mandela con 9 y más 4 en gol de diferencia. Quinto es equipo de Cristo con 8 puntos y 0 gol de diferencia. Y sexto es León es Black con 5 puntos y más 6 goles de diferencia. En séptimo lugar está Víctoras FC con 5 puntos. En octavo lugar FC Familia con 5 puntos. En noveno lugar la Universidad Católica con 4 puntos y menos 7. En décimo lugar FC Estrella 22 con 3 puntos. En un segundo lugar Deportivo España con 1 punto. Bien, entonces ahí está el grupo A del torneo abierto acá que se está disputando en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tabla de posiciones y de seguro van a querer ver muchos más goles. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuelta con el programa de la Amateur League UCCG Copa el Manada Express Torneo Abierto. Vamos a seguir revisando todo lo que se dio este fin de semana en el torneo abierto de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bien, vamos con Amenaza Verde versus Transmon. Partido que se da en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 6 por 1. Aquí se dio un acontecimiento un poco raro. Amenaza Verde perdió por 6 tantos por 1 con el equipo de Transmon. Y se dio algo inusual. Se salieron de la cancha. Ya no quisieron seguir jugando. Es el informe que nos dio el árbitro. En lo personal no estoy muy de acuerdo con eso. O sea, a veces te va bien, a veces te va mal. No quiere decir que cuando te va mal tienes que abandonar las cosas. Simplemente seguir y, bueno, agarrarse de eso para rectificar y poder corregir, ¿no? Pero bueno, después de decisión ya de los muchachos, ese tipo de cosas no se pueden dar. El reglamento, o sea, si eso vuelve a pasar, el equipo, cualquier equipo podría quedar eliminado. Un saludo muy especial para el presidente del equipo Transmon, el señor Alfredo Abad. Apoya muchísimo al equipo. Es el pilar fundamental que ayuda para que este gran equipo esté en el sitio en el que está. La está yendo muy bien, te cuento, a la gente de Transmon, muy bien en el desarrollo del torneo. Seis goles, ¿no? Aquí vemos... Pero esto es en el segundo tiempo, Fred. La cantidad de goles es en el segundo tiempo. La verdad, no. Bueno, esta es ya otra toma, otro lado, me imagino que sí. Aquí veíamos que marcaba, bueno, para el equipo de Transmon marcaba Luis Mostato. Marcaba tres goles. También Brian Ruiz iba a marcar dos goles. Y el señor Fuentes también marcaba un gol, ¿no? Bueno, aquí no voy a celebrar el gol de Ropero. Qué terrible Ropero que se salga del cuadro. Terrible. Muy mal, muy mal. Huilán Gómez ahí marcaba el descuento. O sea, créanme que me entero de esto y digo, muchachos, a ver, cuando uno hace esto ya es falta de profesionalismo. Créanme. Así se tenga que perder por la cantidad de goles que sea, es por respeto. No tiene que morir de pie siempre, ¿no? Pero esto demuestra que no, que simplemente lo toman a la ligera. Tuvieron un mal día los muchachos. Tampoco quiero ser extremista. Han de haber tenido sus razones, pero es algo que no debe darse. Simplemente que corrijan. Una mejor actitud para la próxima. Quizás, bueno, hay que ver qué pasó en la cabeza de los jugadores en ese momento, pero... Uy, uy, uy. ¿Y quién es esto? UFC. Esto tenía que haber sido Eric Caicedo. Tenía que haber sido expulsión, me imagino, ¿no? Oiga, por... Esto no es para merito, es para expulsión. Pero, por Dios, ya la gente estaba cabezona con esto, ¿no? Oiga, no, pues ya me estoy dando cuenta. La gente ya quería irse de la casa, ya quería irse a la casa. La sacó gratis el portero, ¿eh? Sí, esto era para expulsión. Eso era para expulsión. Expulsión y un par de fechas, incluso. Aquí el árbitro se aloja a mi criterio, pero bueno. Repito, los jugadores que marcaban para Transmond iban a ser Luis Mostato, Brian Ruiz. Luis Mostato en tres ocasiones iba a marcar. Brian Ruiz en dos y el señor Natrel Fuentes. Pero qué libertad que da la gente de amenaza verde. O sea, que lo que a ti te pasa acá es que los números están un poquito, no se distinguen desde acá. Ahora imagínese. Es un poquito complicado, pero bueno, si es que están en el orden, ¿qué fue? Gracias, chico. Luis Mostato, Ruiz y Fuentes. Y yo me pregunto, ¿y dónde está el resto de las defensas? ¿Dónde está el resto de las defensas? Algunas veces les va a tocar a las 8, otras veces a las 5, otras veces a las 10, otras veces en vivo. No pueden ser siempre los mismos horarios, pero los jugadores tienen siempre una semana completa para poderse organizar. Así que... De aquí está la salida. Ahí el tema de los dirigentes, con su jugador tiene que haber más compromiso. Si es que ellos hablaron en interna con sus compañeros, a los rivales, ¿saben qué? Muchachos, pan en la mano. Tengo entendido que fue así, incluso. Si fue así, perfecto. Tengo entendido que fue así. Creo que le había dicho al árbitro, sabe qué, mire tal cosa, pero no debería hacerse. Pero no, alguien se había salido primero y ahí el resto fue... Ahí fue que hablar, me parece. Vamos ahora con Águilas de Cristo. Claro. A ver, me comentan que había sido que un jugador se había salido y luego el resto de muchachos hablaron. Hablaron y ahí sí decidieron ya retirarse. Pero igual, ya uno tomó la batuta de moverse, ya el resto, ¿qué más le puede quedar? Peor si tienes a solamente 10. Bueno. Águilas de Cristo iba a ganar un tanto por cero al equipo de Compudage. Compudage que también ha hecho un buen torneo, ¿no? Oiga, ¿quién es este chico, el 15? ¿Qué manera? O el 19. De Águilas de Cristo. Águilas de Cristo, qué rápido que es. El 15 es John Mena. Qué, chicos, bueno, más rápido. Ojo, desde la vez que transmití Águilas de Cristo, el Fede Guayas ha mejorado muchísimo. Qué manera de mejorar a estos chicos. Algo que yo digo, el trabajo diario se nota, muchachos. Y acá penalazo clarísimo. Adiós de Águilas de Cristo, un equipo que está conformado por una generación que anhela ser diferente y marcar un punto de referencia ante una juventud opacada por los vicios, drogas, alcohol y bandas delictivas con el propósito de ellos darse a conocer en el ámbito social y futbolístico. Qué bien, un equipo de fútbol que ayude a los muchachos a que estén por buenos pasos y que no de repente estén en pasos malos que los pueda guiar el ocio, la vagancia, ¿no? Muy bien, muy bien por ellos. Ahí veíamos el tanto de Carlos Borja. Y uno decía acá, bien, felicitaciones Águilas de Cristo, que tengan ese concepto. Sí, sí, muy bien, un buen concepto, un buen eslogan, definitivamente motiva. Bien, cuidado muchachos. Quiero verlos con la mayor predisposición para los siguientes partidos. No me vayan a aflocar en estos momentos. No me vayan a aflocar. Están en esa recta, están en esa recta. Cuidado, llega a pasar, he visto muchos equipos en Amaterlí que ganan partidos y luego se desinflan. Aquí veíamos, vemos, Noricho, el partido de Cacao contra Tutti. De parte de Tutti marcaba a Carlos Olivero. Se ponía en metade el equipo de Tutti. Bueno, recordemos que Cacao el día anterior había jugado a la final con la mayoría de sus jugadores. Sin embargo, es de reconocer, recalcar que con el desgaste físico, e imagínate también la celebración, el haber dormido poco, sacarle un empate a Tutti, la verdad es que es algo también de aplaudir. Figueroa corrió la cancha como si nada. Claro, si se notó el desgaste de Cacao. Igual, el equipo de Tutti también ha mejorado mucho. Un saludo para Andrés Tutti Ben, la escuela de fútbol con todos sus muchachos, que se ven grandes resultados. Una escuela de fútbol que se creó para adultos y participando en la Maturlí no es nada fácil, pues en su primer año. Y mira los resultados, está muy bien, está muy bien, muy bien por la gente de Tutti. Muchos quieren ver resultados rápidos, ¿no? Esto es el proceso, no es fácil, pero ellos hasta ahorita para mí es aceptable su presentación, es la primera vez que lo hacen. Y verá, Freddy, y lo comento acá, el gol más raro del torneo. Ya van a ver el gol más raro del torneo por parte de la gente de Cacao. ¿En serio? Aquí está. El gol más raro. Ah, ya. Doble palo. Imagínese. Y quien lo marcaba era Carranza. Carranza. Qué bien, Carranza. Oiga, Carranza, una semana perfecta para Carranza. Sí, sí, muy bien, muy bien. Cuidado, le sale otro hijo ahí. O se gana la lotería, una de dos. Mejor que sea la segunda. Sí. Mejor que sea la segunda, por favor. Todo le ha salido muy bien. Felicitaciones a Wilson Carranza. Lo estaban viendo, su sobrino es de Estados Unidos, ¿no? Oiga, sí, qué increíble. Gracias también, obviamente, a mi gran amigo, el señor Andrés Silva. Qué manera de mover las redes. Qué manera de mover las redes el señor Silva. Le mando un saludo al Guasón. Qué manera. También desde España nos estuvieron viendo en la final. Sí, sí, hubo mucha gente. Hasta ayer que vi, habían 8 mil reproducciones. Aún el récord lo tiene Cacao, perdón, la naranja mecánica con Copa, que llegaron a 14 mil reproducciones. Vamos con entrevistas, vamos con las declaraciones del partido. Tratamos de mantenernos siempre unidos, siempre compactos, y el día de hoy hicimos un gran esfuerzo para poder venir al partido de hoy, que, bueno, con el sol y todo igual se complicó un poco, pero estuvimos aquí, estuvimos parte de los que fueron titulares el día de ayer, formaron parte del juego de hoy. Definitivamente Cacao, un equipo bien compacto, muy bien organizados, se apoyan mucho, y es muy difícil, después de haber tenido ayer un desgaste bien grande, quizás hasta una celebración, venir hoy día a jugar, no perder el partido, empatarlo. Bueno, tú terminaste siendo la figura. Cuéntanos un poquito tú cómo te preparas durante la semana. Bueno, durante la semana vamos al gimnasio, de lunes a viernes igual, y los entrenamientos que hacemos con el equipo. El equipo tiene varios muchachos que también se están incorporando al club, y eso, nos mantenemos en constante entrenamiento, y tratar de que los nuevos compañeros se sigan sumando. Tenemos los dos equipos, uno que juega el Over 30, y el otro que está también aquí en la abierta, pero tratamos de que igual todos, es un grupo de más de 50 compañeros, más de 50 amigos, como lo han dicho muchos de nuestros compañeros, esto es más que un equipo, es una familia. Todos estamos aquí muy comprometidos con la Amateur League, que es uno de los torneos más representativos acá de la ciudad. ¿Quieres enviarle algún saludo a alguien? Bueno, un saludo a mi familia, a Anita, a mi hija Lesa, a mi hijo Adrián, a mi mami, Lucía, a todos los que están viendo, muy felices de estar aquí presentes. Ayúdanos, por favor, con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Ahí veíamos el portero. Y bueno, acá muchachos, creo que le bajen toda la música, porque vamos a ser muy claros en algo, y primero voy a mencionar esto. Primero muchachos, cuando se trata de un partido en vivo, se trata de siempre ser organizado, por la seriedad del torneo, primero por la seriedad de las personas que transmiten nosotros como canal de televisión, y segundo, no es permitido pasar una planilla de nombres, los cuales estén desordenados, sin números, números y equivocados, lo cual fue un verdadero problema para la transmisión de este partido. Y no lo digo por el cuadro de PDD, sino lo digo por el otro equipo. PDD también lo hizo bien. PDD tiene experiencia ya, bueno, ellos muy bien, estuvieron tempranos, completos. Pero no que te interrumpa, Kaiser. Bueno, ahí veíamos justamente, para no quitar mérito, el gol de PDD, Christopher Sánchez marcaba la primera PDD. No solamente es eso, sino que aparte, llegaron tarde, llegaron incompletos. Muchachos, el torneo es serio, si por alguna razón a ustedes se les complica cumplir con el partido, que es algo normal, y olvidémonos de que sea televisado, lo que sea, tienen que llegar temprano, tienen que llegar con tiempo, y más aún si es televisado, y más aún donde tenemos un reglamento súper estricto. No sé las razones por las que no habrán llegado completos, por las que habrán llegado tarde, por las que habrán pasado mala alineación, por las que ni siquiera anotaron bien los números, ni saben dónde están ubicados sus jugadores. Pero no pueden hacer esto aquí. Esto no puede volver a pasar. Si algo así volviera a pasar otra vez, simplemente el partido no va a ser transmitido. Se invierte muchísimo dinero, se gasta muchísimo, hay más de 20 personas en un partido en vivo. O sea, había más personas trabajando para ellos que los que ellos estaban en cancha. Entonces, hay que decirlo, y qué pena que tengamos que decirlo al aire, pero nosotros ya recibimos una instrucción de producción, donde vuelve a suceder algo así, donde un equipo, faltando 20 minutos, no está su nómina completa, el partido no se va a transmitir, y ahí quedará. Qué pena por el otro equipo que de repente llegó a tiempo y cumplió con todo. Pero si uno no hace bien las cosas, pagan todos, lamentablemente. No vamos a poder transmitir un partido donde ni siquiera tengamos los nombres de las personas, y peor si son 10 jugadores. Kaiser, el día anterior, una final de lujo. Una final de lujo. Y quiero que entiendan algo. Pero el departamento, encargado en este caso, deportes, acá en el Canal de la Universidad Católica, a mando del señor José Luis As, hace todo el proceso de investigar, hace todo el proceso de que salgan bien las transmisiones. El día sábado, como ustedes lo vieron en pantalla, fue una transmisión muy buena, una transmisión de una final, y al día siguiente que entremos con un papelón por irresponsables, porque esa es la palabra, irresponsables en llegar tarde, llegar incompleto, pasar planilla. ¿Y saben qué, muchachos? Desde donde nosotros transmitimos, desde el punto donde yo narro, a veces no se ven los números. ¿Saben por qué? Porque los números no son visibles para todos. No se ven bien. O están marcados por otras camisetas, o no se los puede identificar. Así es complicado, muchachos. Y después me vienen y me dicen, oye, ese no soy yo, y me dan la planilla y es otro registro. ¿Qué puedo hacer allí? No se pueden quejar ahí, porque no son jugadores conocidos, jugadores conocidos entre ellos, pero acá necesitamos los datos correctos para poder mencionarnos normal y que cuando ya sean conocidos, sea diferente. Conocidos en nuestro medio, por lo menos, ¿no? Tenemos que afianzarnos. Perdón por la gente de PDD que no estemos hablando más de lo que fue el partido, pero son cosas que hay que dejarlas claras, porque nosotros nos requirimos a nuestro director de deportes, el señor José Luis Az, porque él hace toda una planificación y no se puede tocar eso. No se puede tocar como medio de comunicación. Recuerden, salen en vivo para dos plataformas, el canal de la Universidad Católica y el canal del fútbol. El canal del fútbol se quedó, ni siquiera lo pasó el canal del fútbol, ellos no quisieron. Muy bien, aquí veíamos que está el partido entre CIEX y Boca. Oiga, ¿y acá qué pasó? El primer, me asusté, fue terrible, había pasado un enjambre de abejas y entonces todo el mundo al piso. Yo creí que nos estaban atacando, pero bueno, ahí veíamos el gol de Boca de Darío Mesa, Darío Mesa que también había jugado el día anterior con el equipo de Cacao y CIEX, y va a dar la sorpresa. CIEX gana este partido dos tantos por uno. Muy bien por los muchachos de CIEX, son una escuela de fútbol, ya sabemos que muchos jugadores se dan becados al exterior. Es una gran campaña la que este equipo hace. Y Boca también, Boca es un equipo prácticamente profesional de Fútbol Sala, que ahora está incursionando en el tema del fútbol, un gran proyecto que tienen. En este caso, bien por los muchachos de CIEX y también, bueno, le sirve el equipo de Boca para que también ellos puedan rectificar, ¿no? Oiga, esta es una victoria de esas... Jesse Peterson. Jesse Peterson, iba a marcar en dos ocasiones, Jesse. Oiga, uno dice, estas son las victorias que pesan, ¿no? Claro. Claro que sí. O sea, ganar la Boca no es fácil. En fútbol Sala es casi invencible Boca. ¿Tanto sí? Claro, porque sí, son campeones nacionales, fueron a jugar la Copa Libertadores. Entonces, esto es un equipo de otro nivel. Quizás no sean los mismos jugadores y todo, pero igual, no deja de ser la misma escuela. bueno, ya entiendo entonces por qué Darío Mesa patea así los penales, ¿no? No, pues claro, Darío Mesa seleccionado en fútbol Sala, capitán de toda la vida, ¿no? Saludos para Darío. Así que, el equipo de CIEX le ganó a un grande. Bien por los muchachos de CIEX. Bien, entonces, ojo, ellos cayeron frente a... con Pudash la semana anterior, ¿eh? Sí. Pero en esta oportunidad, oiga, qué lindo gol este de acá, qué buen gol. Muy buen gol. Jesse Peterson. CIEX Sport. Parece la cadena de entretenimiento. Ahí vemos CIEX Sport Academy, una academia de fútbol ubicada en el kilómetro 1 y medio de la de San Borondón, en la cancha del Colegio Ipac, entrenando a chicos en 7 a 20 años. Ahí está la tabla de posiciones, mi querido Cáceres. Sí, señor. Grupo B, tabla de posiciones. Atención, Transmondes, primero con 15 puntos y más 20 gol de diferencia. Segundo, Favela con 12 puntos y más 6 gol de diferencia. Tercero, Águila de Crítito. Qué bien Águila de Crítito, muchachos, 12 puntos y menos 2. Cuarto, Escompudas con 9 y más 1. Quinto, Amenaza Verde con 7 y 0 gol de diferencia. Sexto, Escacao con 6 puntos y más 2 freds. En séptimo lugar, Tutti FC con 5 y menos 2. En octavo lugar, el lugar Boca Societa con 4 puntos y 0 gol de diferencia. En noveno lugar, Sigamos repasando. La novena posición, ¿para quién es? Y Suri Santi con 4 puntos y menos 6. En décimo lugar, CX Sport con 4 puntos y menos 11. En último lugar, PDD con 1 punto y menos 8. Bueno, vimos entonces tanto la tabla de posiciones del grupo A y en este momento la del grupo B. El fútbol amateur sigue creciendo en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huijil y de seguro vendrán muchos más goles, mejores partidos y las mejores transmisiones cada fin de semana, Fred Molina. Nos vemos la próxima semana. Pasen bien. Chau. 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 Chau.